Música Nosotros quisimos realizar esta actividad gratuita acá en Clínica Indices junto con el equipo de cirugía bariátrica y metabolismo ya para volver a reunirnos con muchos de los usuarios que ya han participado previamente con nosotros principalmente para recordar las virtudes del ejercicio La actividad física es necesaria para ir quemando la grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo y de esa manera quemar estas energías y poder de alguna manera transformarlas en actividades para que tu cuerpo las ocupe para vivir, para comer, para mantener al día nuestro ejercicio y de la misma manera mantener el trofismo de los músculos que es lo que nosotros necesitamos junto con el hueso mantenerlo en buenas condiciones Lo atractivo de esto es que yo llevo 12 años operada, me operé aquí en la Clínica Indiza con el Dr. Pérez Castilla y soy súper estricta desde el primer día que a mí me dijeron que yo tenía que cambiar el suite mental y es importante poder asistir a este tipo de eventos porque te van reafirmando que debes llevar un estilo de vida saludable En Clínica Indiza recibimos con cariño a nuestros pacientes con este grupo de kinesiólogos para cambio de estilo de vida ¡Lo esperamos!